¿Cómo están bienvenidos? Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Sin compromisos, la revienta. La juega bien hacia adelante. Pasó muy bien. Pasa el largo hacia la zona del córner. Va el centro. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Atos le va a pegar. Corta, justo y despeja. Corta, la saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno un intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Y vuelve a recuperar el balón. Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Balón largo por aire! Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Cambia y levanta al centro. ¡Va con el tiro! Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué te pareció la primera mitad? Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Acomódense en el sillón y no se mueva porque el segundo tiempo ya está en marcha. Quiero creer que esto no va a terminar en 0. A ver, muchachos, pongámonos un poco de emoción, por favor. Decide abrirla por la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. La aguantará. ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! Aleja el peligro por ahora. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Pelota! ¡Se le iba y cabecea! Buena intención para los jugadores con acceso. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despido ofensivo. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue ensayando variantes. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota le pusieron! Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Abre la pelota con ese pase a despacio. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pelotazo largo a dividir. No, no es el momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar, muchachos. Tienen que atacar, avancen. Generen al menos una jugada antes que se acabe el partido. Señores, silbato del árbitro. Final del partido.